Bebí la miel de tus labios 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 No había podido olvidarme, cuando madre en la vida No había podido olvidarme, cuando madre en la vida ¿Qué es cierto por perdido, cuando no estabas contigo? ¿Qué es cierto por perdido, cuando no estabas contigo? No había podido olvidarme, cuando madre en la vida No había podido olvidarme, cuando madre en la vida No había podido olvidarme, cuando madre en la vida Yo te sigo, quiero amor ¡Ley! 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 Lleguiendo Danny ¡Y lo ganamos fuerte! Así como me fue mi vida, nunca me olvidaré. ¡Los enamorados! Así como me fue mi vida, nunca me olvidaré. En tus ojos, tus sonrisas, solo yo disfrutaría. En tus ojos, tu sonrisas, solo yo disfrutaría. Baby, die, paloma de la luz. Baby, die, paloma de la luz. ¡Sígueme, sígueme! Tú me decías, jordal, que solo yo a ti te voy a amar. ¿Y qué pasó? Y mira, hoy estás con la comadre de la divina. Y ahora, y la bailamos arriba, y los brazos arriba. ¡Rico sí! Para ti, Bramisega, arriba humanata. Y ahora, y la bailamos arriba. ¡Rico sí! ¿Qué pasó? Comida. Comida. ¿Qué pasó? Conmigo. ¿Qué pasó? Camina en el caso, arriba y la mano, arriba, 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 así, así bailamos, así, así bailamos. ¡Wow! ¡Qué bonito, señores! La gente maravillosa de la provincia de Arecaja, Humanata Arriba. ¿Dónde está la comunidad Humanata? A ver, yo quiero saber cuántos somos de Humanata. ¿Dónde están los humanateños de corazón? Le metamos las manitos arriba, señores. La gente de Humanata, arriba, arriba, arriba. Esos manitos arriba. Oye, flor lady, te cuento que me dijeron que aquí en Humanata las mujeres son solteras y vírgenes. Sin estrenar, ¿ah? Yo quiero saber dónde están las solteras vírgenes, las que no han probado ni un solo marido. Oye, Joan, puro yernos. ¿Ah, caramba? Puro yernos tenemos acá. Oye. Yo quiero agradecer, muchas gracias a los amigos hermanos del sonido. Tony, te gracias. Para filmaciones, Mati, con mucho cariño. Esta siguiente canción... ¿Qué pasó? Para todas las cholitas. ¡Para todas las cholitas bonitas! ¡Es las cholitas! ¡Cómelo nueve! Que muene y mueve toda la noche de Humanata, ¿sí o no? Deja de moverte, por favor. Eso dice así. Ahora sí. Maravilloso del escenario. Flor Lady, dice... ¡Eso sí! ¡Escúchala, mi hija! Y con las manos arriba, ¿cómo dice? Y las manos arriba. ¡Eso sí! Los besos arriba. ¡Sí, sí! Y las manos arriba. ¡Eso sí! Y las manos arriba. ¡Eso sí! ¡Eso sí! Oye, Joan, está dulce a amar. ¡Eso sí! Oye, Joan, está dulce a amar. ¡Eso sí! ¡Vale, Joan, está dulce a amar. Oye, Joan, está dulce a amar. ¡Eso sí! Oye, Joan, está dulce a amar. ¡Eso sí! Yo quiero que te vayas conmigo Quiero que te vayas conmigo Para mis amigos de Santa Rosa de Kilo Kilo Dime lo que estamos Oye, Chonita, tú se amó Dime, dime Oye, Chonita, tú se amó Dime, dime, dime Quiero que te vayas conmigo Para mis amigos de Santa Rosa de Kilo Dime, dime, dime Oye, Chonita, tú se amó Dime, dime Dime, dime Oye, Chonita, tú se amó Dime, dime Quiero que te vayas conmigo Quiero que te vayas conmigo Quiero que te vayas conmigo Ven, dime, dime Oye, Chonita, chonita Es su señor Por eso me voy a tomar esta noche Oye, Flor Solo voy a tomar por ti Solo por ti Por ti, mentiroso, traicionero Esa mentira Por mis queridos compadritos Y la fiesta maravillosa de la provincia de Arecaja, ¿cómo dicen? Choleta, dulce amor, dime, dime la vez. Choleta, dulce amor, dime, dime la vez. Y la gente dice por ahí que tú tienes otras, amigos. Y la gente dice por ahí que mi caña es choleta. Y la gente dice por ahí que tú tienes otra, amor, dime, dime, dime la vez. Y la gente dice por ahí que tú tienes otras, amigos. Y la gente dice por ahí que mi caña es choleta. La gente dice por ahí que tú tienes otra, amor. ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Toma, herida! ¡Sí, vete por ella! ¡Por esa mentirosa que te bañó! ¡Ya ahora se acaba! ¡Eso sí! ¡Señora Mary! ¡Eso sí! ¡Shadow! ¡Y bailando! ¡Para todos los amigos de la provincia de Arecaja! ¡Seguimos en el corazón! ¡Y me avancé todos los amigos de la provincia de Arecaja! ¡Eso es cariño! ¡Flor, baby! ¡Y la mano se arriba! ¡Cómo dice! ¡Y la mano se arriba! ¡Y eso! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Flor Lady! ¡Flor Lady! ¡Arapi! ¡Esa bandida! ¡Esa bandida! ¡Una bandecita! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Y lo vamos a vender ahora! ¡Eso es una manera! ¡Ganta! ¡Aredos! ¡Escuchame! ¡Eso es una bandida! ¡Se vio su vida! ¡Eso es una bandida! ¡Y lo vamos a vender ahora! ¡Eso es una bandida! ¡Eso es una bandida! ¡Eso es una bandida! ¡Eso es una bandida! Si lo esperamos tú, llámame Por último corre, si no llámame Y llámame En ti Yo sé que he fallado Pero yo quiero que vuelva a mi lado Y quiero amarte, quiero comadre Mery Y con las manos arriba, todo oficial Las manos arriba, y eso Y báilalo, gózalo Floreny, Floreny, por fin Y esa bailarina, una vueltecita Báilate, gózate Sonido el poni Sonido el poni Sonido el poni Sonido el poni Y no para la vida, siempre me salía Y no para la vida, siempre me salía Y la vamos a cantar, ¿sí? Llámame Llámame Y ahora te voy a reír, pero llámame Y ahora como dice Llámame Llámame Y ahora te voy a reír, pero llámame 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 Este es un cariño ¿De quién? De mis queridos compadres ¿Quién está? Al huevo y mérido ¿Dónde está? Con el querido ¿Dónde está el querido? Señora Mery Gracias, señora Mery ¿De quién? Y la mano atrás arriba En arriba La mano arriba ¡Eso! 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 Lo alegre Lo alegre Para ti Buenas Y así No, no, no Y le vamos a ir ¿Te lo cantamos? Sí ¿Te esperamos? Oigan Llámame 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 Y ahora te voy a reír Y ahora te voy a reír, pero llámame Cuando bebés Segur afternoon Santo Mete Yabi Llámame Llámame Y Llámame Lámame y el puñete, y el rechazante. Gracias a los que me mandé, señor Jorge, señora Pilar. Gracias a los que me mandé a descargar. Mi querido compadre Alfredo, señora Mary, muchas gracias. Me mandé todos. Los pasantes me tenen muchísimo ¡Un saludo! ¡Loyип! ¡Netapa que ya no me ahora! ¡Loyип! Vamos a... Vamos a la ruta Vamos a los años, chingados por medio Las noches han hecho Para mí Las noches no salen, ni la gente no salen Ni la gente no salen Ahí está, ¿dónde está la familia Pacarricona? Pacarricona, ¿dónde está la familia Pacarricona? Ahí está, vamos a ver el especial Para mis queridos compadres Con mucho cariño para mi querido compadre Alfredo Ahí está mi compadre Alfredo Mi querida comadre Mary Ahí está Marycita, por ese lado Ahí está Mary de Flores, ¿sí o no? Ahí está Gracias, de todo corazón Gracias, ¿dónde está la provincia Lareca? Las manos arriba, los larecajeños de corazón ¿Sí o no? Ahí está para mi querido compadre Octavio Pacarricona, ahí está Claro que sí Pasantes 20 y 25, ¿sí o no? Ahí está Al año también nos vemos aquí, Joan Así Vamos a seguir bailando con la gente de Humanata, ¿sí o no? Así es, Flor Mary Esta siguiente canción ¿Qué tal si empezamos a bailar? ¿Qué tal si empezamos a gozar? Somos los maravilloso del escenario Y hoy en la Reunción Presenta a artistas internacionales Flor ¡Comadre Mary! Esto dice así Escúchalo Baila, baila 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 SONIDO CONNIR No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Díselo, maravilloso el escenario, márcalo, díselo. Y la vamos a ganar con flor, lady, la maravillosa. Díselo. ¿Qué pasa, mi amor? Díselo. ¿Quién no te ama? Díselo. 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 Deja de llorar Basta de rogarle Basta de suplicar Deja de sufrir Deja de llorar Deja de sufrir Deja de llorar Del boca Deja de sufrir Ya no llores Ya no llores Cuidado ¡No llores! Tienes los corazones Porque al más subir Todas te aves ¿Por qué no te ama? Basta los corazones Temos mucha humillación Y los enamoraron. ¡Sonido, Toni! ¡Sonido, Toni! ¡Sonido, Toni! Chorita, los reyes, los reyes. ¡Alelo! ¡Alelo! ¡Siempre en tu corazón! ¡Y lo ganamos! ¡Y se lo hagan! Mi mundo no se acabó, la vida no me quedó en el corazón vivo. Hay un día que buscará y tu mamá me soñará. ¡Déjate, ya! ¡Ven! ¡Como se acabó, la vida no me quedó en el corazón vivo. ¡Déjate, ya! ¡Déjate, ya! ¡Y lo ganamos! ¡Y lo ganamos! ¡Y lo ganamos! ¡Sí, adelante, sí, adelante, sí, adelante! ¡Ah, sí! ¡Déjate, ya! ¡Déjate! ¡Finaciones a ti! ¡Prinicia, calletida! ¡Prinicia, calletuda! La gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Levantamos las manitos arriba Levantamos las manitos arriba ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los más cerveceros de la noche? Tenemos los CDs ¿Se vienen los regalitos? ¿Quién quiere sus CDs, mis queridos amigos? ¿Quién quiere su regalito? Ahí está Se vienen los regalitos, el cariño de Flor Lady Y ahora dice ¿Quién quiere su regalo? Dice ¿Quién quiere su regalo? Dice Toma, toma, toma tu regalo Toma, toma, toma tu regalo Toma, toma, toma tu regalo Regala por aquí, regala por allá Regala por aquí, regala por allá Ahí está el regalito de Flor Lady Lo maravilloso del escenario Gracias, sonido, Tony Más de producciones Siempre en tu corazón Ahí está, ahí está, ahí está Se acabó, chicos, gracias Gracias por tanto cariño Esta bonita canción Se llama No llama Esa llama ¿Por qué no llamas a más? Maravillosos Díselo Sí Y bailando Así Y así bailamos Así bailamos Así bailamos Así bailamos Así bailamos Y la vamos a cantar Y la vamos a cantar Lo cantamos Lo cantamos No llame, no llame Y como dice No llame, no llame Y llame Pero como te llame Oh, y como — No llame Y como se llame Oh, y como — No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No llores, hermano, no hay que llorar. Oye, Flor. Oye, Flor, seguimos bailando. ¿Dónde está lo que dice no quiero casarme? Lo que dice no voy a casarme. Por más de que el animador se case primero, dice. Esa canción... ¿Qué pasó? No quiero, no quiero, no quiero casarme. Esa es la... ¡Fiesta! 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 Y la mano, y la mano arriba, eso, lo reto, arriba. ¡Báilalo! Cuando... ¡F αυτό! ¡Facio! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, no, no. No quiero pasarme. No quiero más. No quiero. ¡Ayuda! No quiero burracho. ¿Te lo quiero siempre? No te pierdes. No quiero pasarme. No quiero burracho. No quiero. Ya no. Ya no quiero, Marinho. No quiero señor. Ya no. No eres burracho. Eres celosa, sí o no ¿Celoso? Y te hace pedir Te hace pedir Y la provincia de Calvary ¿Por qué es Flor Lady? Porque los copares son muy celosos Y con la mano arriba todos dicen Y la mano arriba El sol Y los besos se rían La mano arriba Y esa medida Y una bellecida chanita Y esa medida Una bellecida Y esa medida Mi bailarón Y le vamos a cantar a Jorge Y la noche Tuve su alma en el cuello Una cascacita Que tú vas a sentir Y la noche Tuve su alma en el cuello Y la noche Como dice Siempre Eres cútil Siempre Siempre Y eso sí Y tú siempre di ¿Qué pasó? Y no te ve Eliré conmigo Eliré conmigo Y eliré conmigo Y tú siempre di Y no te ve Quiero comer Quiero comer Y no te ve Y no te ve Quiero comer Quiero comer No quiero sentirme, 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 seroso, borracho y todo se me dice, todo se me dice. ¡Oh, oh, oh! No quiero sentirme, 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 no quiero sentir No, 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 no. ¿Qué es lo que nos va a hacer? No, no. No, no. Eres muy borracho. Y tú sin vivir, pero no te crees. Pero vamos, vamos. ¡Mamá el santo, padre! ¡Ale, mi compadre! ¡Mamá el méril! 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 ¡Mamá el santo! ¡Mamá el santo! Y la mano arriba es, los brazos arriba Eso sí, así, así, así bailamos Y esa va a ir, y no porque sí, esa va a ir Báilalo, se acaba Y eso, toma Báilalo, y gozalo, gozalo, gozalo Márete, 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 sí ¡Wow! Muchas gracias Gracias de todo el corazón Muchas, muchas gracias a mi linajete de humanata Así es Gracias, queridos pasantes, señor Jorge Flores Gaso Señora Ay, ay, ay Vas a disculpar, ya no me olvides tu nombre Natividad Ticona Vas a disculpar Mucha cerveza me hace olvidar, pues, hermana Muchas gracias a mi querido compadre Alfredo Señora Mary Por eso Muchas, pero muchas gracias Igualmente al querido compadre Santos Su querida esposa Muchas, muchas gracias Nos vamos a despedir con estas lindas canciones ¿Qué? ¿Tan pronto? Claro que sí Ay, ay, ay Esta canción se llama Mil años pasarán, seguiré amándote a ti Otra vivisa calentita Para ti, somos maraviosos del escenario Empezamos de la siguiente manera Románticamente Como yo respeto Díselo Maraviosos del escenario Saludos a todos los mineros de la central Caracoles Oh, mira Caracoles Así Ya nos vamos Pasarían mil años ¿Qué pasa, mi vida? Pasarán con ti Y te seguiré queriendo solamente a ti Te seguiré amando Porque tú eres Y serás El amor de mi vida Maraviosos del escenario Flor Lady Flor Lady Dice Sí Oye tú Para ti, mi vida ¿Qué hayas dicho? Maraviosos del escenario Flor Lady Para ti Y vamos a levantar las manos arriba Sí, sí Por eso Sube la mano hacia arriba Levanta las manos arriba Y sube la mano hacia arriba Y bien arriba Y baila conmigo, picholita No seas conmigo, picholita Y baila conmigo, picholita Y baila conmigo, picholita Y baila conmigo, picholita Y le vamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pasarán con la canción Y no sé cómo te gusta Te sigo Tú eres el motivo Para ti Y lo ganamos ahora Y lo ganamos fuerte Sí, sí Dice Solamente a ti Y a Dios por ser Conmigo, picholita Y eres tú Gracias por ser Muévete Sí, sí Porque me da por ahí Se conmigo, picholita Así Así te amo Centrali y Mali Pero en el minero Todos los mineros Se volvían Y sí, sí Por eso Sube las manos arriba Levanten las manos arriba Y sube las manos arriba Y bien arriba Y baila conmigo, picholita Goza conmigo, picholita Salud Y baila conmigo, picholita Díselo 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 Tú eres el motivo Tan solo tú Y los enamorados Te quiero así Como eres ¿Cómo es? Con tus efectos y virtudes Con tus celos y malo Y si te amo Y qué pasó Mi amor Sí, sí Mil años pasaron Segué No me amaste a ti Solamente a ti Mil años pasaron No me amaste a tegaré Eso sí Es el único amor Me amaste a ti Es el único amor Tan solo de mi, mi, mi Muévete Sí Darancia Gracias Provincia de Arcaja Comunidad humanazos Arriba humanazos Darancia Y para ti muñequita mini Flor Chia, Isaac y Peneciela Gracias hermana musical Te canta Flor Lady Sí, sí Mil años pasaron Segué No me amaste a ti Solamente a ti Mil años pasaron No me amaste a ti Porque tú eres Mi amor Mi amor Mi amor La razón De mi Eres tú Mi amor La razón De mi vivir Muévete Para más introducciones Más liberaciones Sonido con Internacional Internacional Gracias Provincia de Arcaja Provincia de Arcaja Provincia de Arcaja Provincia de Arcaja La señora de mi querido Sonido de Amaral Por eso Por eso Sube la mano Se ría Levanta la mano Se ría Y sube la mano Se ría Abrazando Y pasito para aquí Pasito para allá Moviene los sombritos Sombritos Pasito para aquí Se acaba Así Eso Toma ¿Cómo te gusta a ti? ¡Wow! Una gracias Queridos amigos Oye Flor Deye ¿Cuándo dicen Una más? Una más Y no jodemos más Y una más Sí, sí, sí Y no jodemos más Y yo quiero bailar contigo Y yo quiero gozar contigo Qué bonitos señores Como todo principio Mis queridos amigos Llegan bien a su final Nos vamos a despedir Pero con estos guacheñitos Oye Nos vamos con estos guacheñitos ¿Sí o no? Flor Lady se va o se queda Nos vamos con estos ricos guacheñitos Ya se viene la agrupación honor Y eso dice Flor Lady Y los maravillosos De escenario ¡Márcalo! ¡Ja, ja! ¡Muchas gracias! Báilalo, báilalo, báilalo ¡Oh! ¡No! Y la mano se ría ¿Qué? ¿Eso? ¿Los brazos se rían? Sí, sí Y la mano se ría Sena feliz, mami Mi fete sal Mi fete sal ¡Eso de estar! ¡Oye, 조 video! Y la que nuestro sale No quiero que jou No quiero que nu No quiero que no No quiero que no Díselo Miradones por mí, de noche querida. Miradones por mí, de noche querida. Ay, mi hijita, no te ríe. Ay, mi hijita, no te quiero. Si eres, si eres. Cuando yo me vaya a venir, ¿Qué pasa mi vida? Aquí, 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 llorando. Tú, a la mano. Porque tú, como lo harás de ser más. Perdóname. Ay, soy mujer que tenía que correr. Perdóname, solo te pido la oportunidad. Ay, chulita. Ay, mi hijita. ¡Caminamos! Ahora. Necesito la aceleración. Ay, mi hijita, no te ríe. Ay, mi hijita, no te ríe. Ay, mi hijita, no te ríe. Baila. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. Ay, mi hijita. A mi hijita, no te ríe. A mi queridos amigos, a mi hijita. ¡Qué rico! Gracias, Bonicia. Comunidad humanada. Sigue, sigue bailando. Sí. Sigue, sigue gozando. Sí. Sigue, sigue bailando. Ay, mi hijita. Dice mi hermoso mío, no quiero pasar así, porque no te quiero. Pero por qué? Mi hermoso mío, no quiero pasar así, porque no te quiero. Venga, vamos a cantar. Para que no te la ve, así, así, así. Así, 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 así. Ay, 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 chico, chonito. Así, así, así. Ay, 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 chico, chonito. Así, 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 así. Y así nos vamos a bailar de los atos. Yo me chiste, chalito. Sí. 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 Ahora, y los enamorados, y congadías, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese se bateó Y sa, sa, sa Se bateadido Sa, sa, sa Se bateadido Sa, sa, sa Se bateadido Te llena producciones La puta dieta La puta dieta La puta dieta La puta dieta Se morir Se morir Dice Los cachitos 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 La puta dieta 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 Pechito con pechito, échale un paso lleno, échale un paso lleno, gracias de la provincia de Arecaipa, somos Flor Lady, esa valida una vuelticina, esa valida una vuelticina, gracias de mi corazón, se acaba, unido con y gracias, unido con y gracias, unida más, unida más, unida más, unida más, unida más. Unida más. ¡Toma! Gracias, Ángel Levy, somos Flor Lady.